que fue como andamos aquí estamos de regreso con un vídeo más ahora traigo este rifle es el rossi rs 22 lrs 22 como lo he dicho ahorita estaré calando a rifles baratos de bajo costo y este rifle costó 116 dólares 116 dólares algo que se me hizo como de mentira el peso de este está bien livianito es el peso es como unos me imagino unas cuatro libras y media no más de cinco y antes de empezar a hacer el vídeo lo pese porque como yo le puse el lente y el bp quise saber más o menos cuánto pesaba porque si está un poco liviano y anda pesando 5.84 libras con así como está este este rifle tiene un cañón de 18 pulgadas y el twist que tiene el rayado que tiene por dentro el cañón es de 11 16 que es una vuelta de la bala cada 16 pulgadas del cañón trae el cargador de 10 tiros venía con sólo uno el riel aquí para el telescopio de 11 milímetros este de 11 milímetros el telescopio que le puse es un pinta y 39 por 40 y y y y el boy pod es un civil life a todos los rifles que tengo les pongo básicamente lo mismo porque como digo es algo barato el rifle 116 dólares este lente costó 29 dólares el bp 14 dólares entonces pues es algo barato las miras que tiene este ya venía con estas miras de aquí de abajo y son fluorescentes esta de aquí no sé si la alcanzan a ver es un color como amarillo y la que está enfrente es un color rojo a ver si lo alcanzaron a ver ahí pues como les digo lo que estaremos haciendo estaremos calando a ver qué tan qué tan buenos a disparan los grupos voy a hacer lo mismo que hice con el savage 62 f les voy a poner un más o menos por si no miraron ese vídeo a va a ser lo mismo le voy a estar disparando a 20 diferentes balas marcas de balas aún a un papel a un cartelón que tengo ahí y voy a ver la velocidad ahora estaré usando otra vez el pro chrono dlx esta maquinita que está aquí la verdad se la recomiendo si funciona muy bien me ha gustado hasta hasta lo nublado ha servido bien he tenido muy poquitos errores en todos los disparos que he hecho si es algo que les recomiendo bueno pues vamos a llevarlo al range a donde voy a estar disparando van a ser 40 yardas porque esa es la distancia que tiene y después tiene creo como a 100 a lo voy a poner a 40 yardas para cararlo para calarlo para empezar y ya después en otro vídeo lo mejor lo muevo a 100 yardas pues vamos a darle 1,184 1,214 1,208 1,204 1,215 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 1 1,625 1,714 1,620 1,279 1,231 1,249 1,274 1,263 1,268 1,213 1,316 2,273 Bueno, pues ya estamos de regreso otra vez aquí con los resultados de este rifle. Aquí tengo lo mismo que hice con el otro rifle con el Savage 62. Ahorita les voy a estar enseñando los números. Más de cerca lo voy a poner en la pantalla. Pero regresé bien contento con este rifle porque la mera verdad quedé sorprendido. Como lo dije, este rifle me costó 116 dólares Y por ese precio, sí, sí me gustó demasiado Cómo está disparando Más adelante en otro video yo creo que sí lo voy a llevar a 100 yardas A ver cómo dispara a 100 yardas Porque sí se me hizo muy interesante el rifle Es un rifle que les recomiendo altamente Sí se los recomiendo porque me gustó mucho Ahorita van a estar mirando los resultados Vamos a verlos Una cosa que se me olvidó decirle también Como lo dije en el principio del video Que el rifle se siente muy liviano Es aproximadamente 5 libras Parece casi como de juguete No pesa nada Pero al tiempo de disparar se siente muy sólido Se siente bien Se siente muy bien el rifle Y como les digo, recomendado Ahora sí, vamos a ver los resultados Ahí tienen los resultados Hice lo mismo prácticamente No más que ahora los números Estos en vez de ponerlo en esta orilla Los puse aquí Los números que tienen la primera línea de arriba El verde sería Es la distancia, es el grupo Que hubo de entre la bala De aquí Aquí lo que estuvo más separado Ya sea de esta, esta O esta, esta Esta tuvo 1.95 La segunda línea que tiene aquí Con la H Es 12.02 Que es la velocidad más alta Luego sigue las rojas Que es la low Que es la velocidad más baja La A es el average Que es el azul Y el que está aquí abajo El número negativo Es la diferencia de la velocidad Que ellos dicen Contra el average que me dio Entonces Esta tuvo 1.95 Pulgadas De una bala De un disparo al otro Al más lejos 1.95 Velocidad alta 12.02 Velocidad baja 11.22 Average de estas dos balas 11.62 Y estamos a 93 pies Por debajo de lo que ellos dicen De velocidad Este número 80 en azul Es la diferencia entre estos dos tiros Del alto y el bajo Hay una diferencia de 80 pies por segundo Y los números que tienen las esquinas de aquí Son la posición que quedó cada bala Esta quedó en el número 13 Con 1.95 La número 1 quedó con .85 Este fue el mejor grupito que hizo este rifle Este quedó en el número 4 Con 1.09 Ahí pueden ver los disparos Pues ahí les puse un poco de video Más o menos Para que estén mirando Cómo disparó Y ahorita les voy a enseñar Cuáles fueron las tres mejores Y cuáles fueron las tres Que fueron un poquito peores De las 20 que disparé Para este rifle Antes de De Mostrarles el otro Se me estaba pasando a decirles Aquí la CCI 22 short Nomás disparé una Y No agarré la velocidad de esa Es lo único que pasó Y no disparé más Porque estuvo muy difícil Para poner las balas Porque El cargador de este rifle Tiene un resorte Que lo sube Y lo Se lo estaré mostrando Lo voy a bajar de ahí Se los voy a poner en pantalla El cargador de este rifle Lo que tiene Que cuando jalan este hacia atrás Queda Abierto el cerrojo Y eso lo hace porque Les mostraré Lo hace porque Este El seguidor este Donde van las balas Si se dan cuenta Sale un poquito más Para arriba Y lo que hace Que cuando Disparan el último tiro Ese se va un poco más Arriba de lo normal Y atranca El La parte esta Que es la que jalan Para que Para que suba las balas Entonces Para que quite ese Tienen que sacar el cargador Y eso es lo que hace Por eso Estuve batallando más Con la bala chiquita Pero nomás Disparé uno Pero esto es Y aquí ya Pueden ver ustedes El rifle Es el Rossi RS-22 Estuve disparando A 40 yardas La bala Número uno Que tenemos ahí Es la Winchester Esa quedó En primer lugar Es la Super X Con 40 granos Y la velocidad De 1280 pies Por segundo El grupo de esta Estuvo a .85 Pulgadas Del grupo Para la distancia Entre la bala Más Más lejos Una de la otra Y el número dos Tenemos la CCI Blazer De 38 granos De 1235 pies Por segundo El grupo De esta Fue de .96 La bala Número tres Quedó La CCI Meat Eater De 21 granos De 1850 pies Por segundos Y el grupo De este .98 Si se dan cuenta Quedaron Bajo Los Bajo una pulgada Ni siquiera una pulgada Casi Casi Puede ser una pulgada Pero El grupo De los tres Fue un grupo Muy bueno Para Para hacer un rifle Tan barato Me gustó mucho Y las peores Perdón Las peores La número 20 Tenemos la Federal Premium Punch 29 granos De 1070 pies Por segundo El grupo De esta Quedó a 3.81 En la Número 19 Tenemos CCI Stinger 32 granos 1640 pies Por segundo El grupo De esta Quedó a 2.31 En el 18 lugar Quedó Águila Super Extra 38 granos 1280 pies Por segundo Y el grupo De esta Fue a 2.15 Pulgadas Estas Fueron Las tres Peores Que hubo Pero Si se dan Cuenta A 3.81 Para hacer Las peores Pues Todavía Tenemos Buen Buen Grupos Pero Nomás Lo interesante Es esto Nomás Miren Que Grupo Estuvo Este Para Hacer Un Rifle De 116 Dólares Me Gusto Demasiado Me Gusto Mucho Este Rifle Lo Estaré Calando Un Poquito Más Porque Si Se me Hizo Interesante Entonces Ahí Sigan Mirando Los Videos Y Tengo Otros Rifles Marca Rossi Tengo El 17 Tengo Otro Que Voy A Poner A Un Lado De Este Que Es El 22 Bolt Action Este Es El Semi Automático Estaré Comparando Uno Con El Otro También Muchas Gracias Por Mirar Mis Videos Hasta La Próxima